Mis muy estimadas matronas, mis muy estimados matrones, hola, ¿cómo están? He hablado con varios de ustedes, otros me han escrito. Hemos conversado vuestra impotencia y frustración de su agotamiento, de su entrega, del durísimo trabajo que están afrontando desde que llegó el coronavirus. Pero bueno, lo que sí sabemos bien es que tener un hijo es sin duda uno de los hitos más importantes en la vida de una persona. Por eso contar con el apoyo profesional y humano necesario durante el embarazo, el parto y después de este es algo invaluable. Hoy esto recae en la figura del matrón y matrón que es fundamental. El Día Internacional de la Matrona se celebra el 5 de mayo. Así fue declarado por la ONU con el objetivo de concientizar el valor de las matrones y matronas en el momento actual. Y la Confederación Internacional de Matronas ha definido que para el año 2020 el lema se base en lo siguiente celebrar, demostrar, movilizar y unir. Así como una forma de reconocer esta labor, el 31 de agosto se conmemora en Latinoamérica el Día Internacional de la Matrona Matrón, el que se integró el año 1962 en el marco del II Congreso Interamericano de Obtetricia, realizado en el Perú, donde se eligió esta fecha a propósito del nacimiento de San Ramón Nonato, que es considerado padre de las parturientas y las matronas. Por eso resulta importante tener un tiempo para celebrar, especialmente cuando nos referimos a una profesión que ha estado presente desde las civilizaciones primitivas, donde las matronas se describen como mujeres acompañadoras que tenían por tarea ejecutar los ritos que ayudaban a la mujer a parir. En la Grecia antigua eran sacerdotisas devotas que empleaban el canto, el masaje y ungüentos con fines farmacológicos que permitían aliviar el dolor. Durante el Renacimiento, tanto los maridos como las mujeres preferían recurrir a las matronas por una cuestión de confianza y de pudor. Los partos eran atendidos en el domicilio y cada familia tenía su matrón. Este rol de acompañadora le permitía compartir con la familia los momentos más significativos, como el bautizo y el posterior cortejo de exhibición del recién nacido. En la historia de Chile, la fundación de la Escuela de Matronas data del día 16 de julio de 1834, realizado por el médico francés Lorenzo Sassié, dando inicio así a la profesión con el nombre de Obstetricia y Puricultura al alero de la Universidad de Chile. Han pasado 186 años de historia. En comparación a la época primitiva, donde las matronas eran consideradas como mujeres acompañadoras, situadas en el corazón de las familias con conocimientos empíricos, pasamos a una etapa donde matronas y matrones poseen una sólida formación científico-humanística, propulsores de políticas públicas que favorezcan a la madre y a su recién nacido y a la comunidad en general. Las matronas y matrones han debido evolucionar frente a las nuevas necesidades de una población cada vez más activa, que adhiere de forma masiva a demandas sociales como la lucha femeninista, la igualdad de los derechos para las personas de distinto género, término formado por varias siglas, incluyendo las palabras lesbiana, gay, bisexuales, transgénero, transexual, travesti, intersexual o el care, para incluir a todos los colectivos que no están representados, o por el respeto de los derechos humanos, con un enfoque inclusivo para las personas con diferencias individuales. La ciudadanía avanza y las profesiones y profesionales matronas y matrones no se han quedado atrás. Y para estar a la altura es que han tenido que adquirir nuevas herramientas y conocimientos que les permitan brindar una atención de calidad e informada con un trato digno y empático. Por eso que los desafíos que les esperan son múltiples. Pero ya comenzamos a enfrentarlos. Uno de ellos es seguir trabajando por un parto respetado y personalizado, que incentive métodos alternativos para el alivio del dolor, el trato amoroso, el derecho a tener un parto acompañada por una persona significativa y asegurar el apego madre-hijo o madre-hija. Nos enfrentamos a una crisis sanitaria mundial. Los sistemas de salud están siendo puestos a prueba, ya que la escasez de personal y recursos ejerce una intensa presión sobre los servicios. A medida que el mundo se esfuerza por controlar el COVID-19, nuestros funcionarios están siendo sometidos a una presión cada vez mayor y los cuidados centrados en la mujer, dirigidos por matrones y matronas, corren riesgos más que nunca. Los matrones y matronas son fundamentales para la salud y la protección de las mujeres y los recién nacidos durante el embarazo y el parto y en esos primeros días y meses críticos una vez que nace el bebé. Los matrones y matronas también desempeñan un papel importante en cuanto a permitir el acceso a las mujeres o de las mujeres a los anticonceptivos y otros servicios de salud reproductiva. Es que el rol de la matronería es mantener viva esa magia, la misma que tuvieron cuando eran las que conocían los secretos de las mujeres y que, con el don de la escucha, lograban dar los mejores consejos. Aquellas que por haber vivenciado el parto eran capaces de ayudar y dar seguridad a otras mujeres. Aspecto fantástico, por lo que eran consideradas sabias o brujas, dependiendo de quién opinara y en función de qué intereses. No han sido tiempos fáciles, pero han seguido al pie del cañón, cuidando a las mujeres embarazadas, ayudando a llevar la situación con el menor grado de ansiedad posible, dándoles seguridad y tranquilidad y asesorándolas a ellas y a su pareja para que adoptasen todas las medidas necesarias para evitar la infección. Han seguido asistiendo a los partos y se han adaptado de forma inmediata a las circunstancias, realizando las revisiones y asesorando a las madres de forma telefónica o mediante videollamada. En definitiva, demostrando una vez más su profesionalismo y su compromiso con la salud de sus pacientes. Para terminar, y por lo dicho en los párrafos anteriores, hoy 31 de agosto de 2020, celebramos en nuestro país el Día Internacional de la Matrón y el Matrón. Oportunidad que no debemos dejar de pasar para, primero, informar a todos aquellos con un interés en la salud y la justicia de que las matronas y matrones son fundamentales para reducir la morbi-mortalidad materna y neonatal. Dos, celebrar los logros de las matrones y matrones y su innegable aporte para mejorar los resultados en salud sexual, reproductiva, materna y neonatal. Y tres, motivar a los responsables políticos para que apliquen cambios, presionándonos para conseguir los necesarios y reales recursos de partería adecuados y el reconocimiento de la función profesional única que desempeñan las matronas y matrones en todo el territorio nacional. Por todo eso y por mucho más, muchas, muchas felicidades y muchísimas gracias.